El presidente López Obrador llamó al comediante Chumel Torres, el nuevo ideólogo del conservadurismo. Pero, ¿quién es este comediante, este youtuber que destaca por ser uno de los más acérrimos críticos de la administración del gobierno federal y en concreto de la figura del presidente López Obrador? ¿Quién es Chumel Torres, este personaje que destacó en 2012 por haber publicado un tuit, es un tuitero, en contra del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, y en el cual se proponía la creación de una nueva secretaría? ¿Quién es este ideólogo del conservadurismo que ha sido calificado de clasista, ignorante, racista? ¿Quién es este presentador, este youtuber, este bufón, como también lo han calificado voces más acres, que se ha sentado ya con los personajes más emblemáticos y putrefactos de la crítica conservadora, Joaquín López Dóriga, Carlos Doreste Mola, y toda esta horda de críticos de la Cuarta Transformación? Sobre eso y otros temas vamos a platicar hoy aquí en la telúrica Ciudad de México. Vamos a estar atentos, querido Pepe Fuentes, pues ya vamos a darle la bienvenida aquí a la mesa, porque viene con la espada desenvainada a darle a este personaje que es Chumel Torres. Ya está aquí Marta Rojas, ya estás Marta, Carla. Carla. Pásenle a lo barrido. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Hola, hola. Gusto volver a verlos. Muchas gracias. Pues empiezo contigo, Carla. ¿De dónde sale este sujeto, Chumel Torres, el ideólogo, de acuerdo con López Obrador, del conservadurismo? Yo te confieso que lo conozco de hace como, pues no sé, dos años, y me dicen que en algún momento tuvo como cierta, fue como una promesa, pero dentro de la comedia, dentro de ese, pero yo lo conozco de hace dos años y desde hace dos años veo que ha sido un genófobo, un racista, un clasista, un estúpido en toda la regla que ha dado a conocer posturas misóginas, ha sido acusado de fomentar, insisto, el racismo y el clasismo. En sus mensajes, en redes sociales, lo vemos aquí y allá, en todas partes, es titular de algunos espacios. ¿Quién es este personaje, Carla? Pues bueno, Chumel Torres, que por supuesto ese no es su nombre, su nombre es José Manuel Torres. Él es un ingeniero mecánico, hasta donde sé y leí un poco de él, se dedicó varios años a su profesión en Chihuahua, él es de Chihuahua, pero pues como muchos influencers o muchos youtuberos y demás, se dio a conocer por un tuit polémico, un comentario que causó ruido en las redes sociales, y de ahí pues dejó su profesión para dedicarse a las redes sociales, a hacer un cómico, a hacer de todos los temas una vulgaridad. Este hombre fue más o menos, su fama empezó en las elecciones del 2012, si no me acuerdo, incluso Cuadri, que en ese momento era candidato a la presidencia de México, le dio voz, compartió sus tuits, compartió sus comentarios, que empezaron a hacer, de hecho, si no me equivoco, en contra de López Obrador desde ese entonces. Bueno, este hombre, como ya lo dije, dejó su carrera, vio que el dinero y la fama estaban por otro lado, y pues le entró a la comedia, según él, tiene siempre un comentario que hacer en contra de lo que se te antoje, y de lo que se les antoje ver en televisión, de cualquier otro, de cualquier personaje, de cualquier situación, este hombre siempre tiene algo que decir, tiene su propio programa de YouTube, que se llama El Pulso de la República, Incluso tuvo tanta fama que la cadena HBO le produjo un programa igual, de sátira política, de comedia. Pero lo corrieron, ¿no? Sí, lo corrieron exactamente, por racista, por clasista, obviamente la cadena se deslindó de él, y pues le cortaron su maravillosa producción. Pero pues él salió a la fama, como muchos otros, no precisamente por inteligente, ni por racional, sino por un golpe de suerte, y por eso pues ahora es famoso y diciendo puras tonterías. Pues tiene mucho que decir, pero siempre estúpido, ¿no, Marta? Es un ignorante supino, lo vemos ahí sentadito en las butacas de Cinépolis, bien pagado por Alejandro Ramírez, lo vemos incluso entrevistado por ese teacher que no le ha enseñado a nadie, salvo a periodistas de baja alcurnia, a los priistas concretamente, a esos chayoteros. Pero lo vemos ahí, le están dando difusión. Formará parte Chumel Torres, Marta Rojas, de lo que decía López Obrador, un personaje creado y metido como si fuera producto chatarra, ¿forma parte de esos? Por supuesto, ¿no? Chumel Torres es un idiota con micrófono que desafortunadamente ha llegado a estas audiencias que no están muy informadas y que sin embargo atacan cualquier cosa que diga el presidente López Obrador por el solo hecho de venir de una rama de la izquierda y de una rama que no ha perpetuado los comportamientos ni políticos ni económicos de sus predecesores, ¿no? Y, por ejemplo, claro, de que Chumel es un comunicador chatarra, pues es este tuit, ¿no? En el que pone a Felipe Calderón al frente, ¿no? De una marcha conmemorativa en Chapultepec y lo asume como su general, ¿no? Decíamos la otra vez, nadie en su sano juicio pondría a Felipe Calderón como una persona respetable y mucho menos como una persona a seguir. Entonces, todos los tuits de Chumel han sido repitiendo y haciendo eco de lo que hacen otros periodistas como Aguilar Camín, como Krause, usualmente siempre está dando voz en sus redes sociales, ¿no? A estos intereses políticos que pertenecen a las grandes esferas como mexicanos contra la corrupción, como latinos y vemos que es un periodista muy tendencio, bueno, dice que periodista, ¿no? Porque él se presenta como conductor en el pulso, ya lo dijo Carla, y es una persona que no, ni siquiera procesa, ¿no? Solamente se dedica a repetir cosas como un loro y aparte como un loro estúpido. Oye, Marta, pues aquí ya nos están criticando, ¿no? Ya nos están criticando y dice, si van a insultar a alguien, por lo menos investiguen bien su trayectoria. Es que a nosotros panelistas, a lo mejor no, no, esa clase de personas quisiera que dijéramos, les van las cinco estupideces de Chumel Torres. Primera estupidez, segunda estupidez, tercera estupidez, cuarta y quinta imbecilidad. No, 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 discúlpenos, Alfredo Salinas, discúlpanos. En la trayectoria, esa trayectoria oscura y nefasta, ya te la puntualizó bien Carla, te la acaba de decir, te la dijo puntualitamente. Pon atención a Alfredo Salinas, no lo insultó, él es el que insulta, él es el racista, él es el misógino, pero bueno, pues cada quien su cabecita. Pero bueno, Pepe Fuentes, te arrebate la palabra. No, no te preocupes, qué bueno que haces énfasis, porque ahorita van a venir a defenderlo, pero nosotros estamos preparados para darles datos duros como les gustan. Y bueno, querida Marta, yo te quiero preguntar, o ya se fue, le quería preguntar y que se nos va. Ya se lo juro, es que no está dispuesta a que le pregunten por un personaje tan abyecto, y sobre todo que alguien diga, la trayectoria impoluta de Chumel Torres, ojalá no la contaran acá. Ojalá. Bueno. Y gracias a Trinidad Buda por su superetiqueta. Muchas gracias Trinidad Buda. Gracias de verdad. Bueno, le pregunto a Carla, porque fue la primera en llegar. Querida Carla, yo te quiero preguntar, porque veo que existen jóvenes, bueno, yo me excluyo de esos jóvenes, pero algunos jóvenes, ¿qué les gusta? Chumel Torres, que lo siguen, incluso se le están copiando en su lenguaje, en sus análisis, entre comillas. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Yo creo que tiene mucho que ver el tema de los medios digitales. Obviamente los jóvenes y las generaciones recientes están muy involucradas en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, y pues son estos los medios que ocupan personas como Chumel Torres para hacerse notar. Obviamente los jóvenes, a mí me parece que hay una cierta tendencia o una cierta carencia de información, porque pues si alguien es culpable de la fama de este tipo, son las personas que le dan like, que lo siguen, que replican sus opiniones. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con el alcance de las redes sociales o con la disponibilidad de las redes sociales. Los jóvenes de ahora están muy involucrados en ellas y pues son los personajes que las redes sociales ofrecen. Los jóvenes ya no, a lo mejor ya no leen los periódicos, ya no se informan de las columnas de opinión, ya no se informan en los libros siquiera, ya no hay un gusto por la lectura, sino todo lo tienen a la mano en las redes sociales y pues son los personajes que están siendo famosos. Obviamente cuando se habla de tendencias en redes sociales, pues ¿qué quieres hacer? Ir a buscar a la tendencia para ver de qué se está tratando. Yo creo que mucho tiene que ver que los jóvenes lo sigan por la disponibilidad de las redes sociales y por el acceso que ellos tienen a ellas. Y también por el simple análisis que hacen, ¿no? Bueno. Pero es que no analiza, Pepe. Bueno, sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto. Este es un comediante, ¿no? Y aquí a lo mejor... Pero también es ingeniero. No, pero ingeniero también es Enrique Krause y ya ves, o sea, pasó de noche ahí. Este personaje a lo mejor, yo me voy a poner ahí muy mamila, pero hay una sátira, ¿no? Lo echaron a patadas de HBO porque tenían esperanzas muchas en que se convirtiera en uno de los grandes ironistas que estuvieron ahí. Estoy pensando en Stephen Colbert, en John Oliver, en estos sujetos que ellos sí leyeron a Tomás de Kinsey y el asesinato considerado como una de las bellas artes. Pero este sujeto no analiza absolutamente nada. Y allá incluso le tenían bien recortadito el discurso, porque allá sí era como salía bien trajeadito, salía con una gran producción, un gran aparato. Le metieron dinero, se dieron cuenta de que ese dinero que le estaban metiendo, pues era tirado a la alcantarilla y regresó a su pulso de la república a ahogarse en el YouTube, a vomitar estas estulticias. Y eso es, hay que decirlo también, el público que lo sigue también tiene un grado difícil de comprender por no calificarlo, ¿no? Bueno, pero yo quiero preguntarte, Marta, ¿por qué Chumel Torres también estuvo en Radio Fórmula o está en Radio Fórmula? Entonces, la pregunta es, ¿los espacios hegemónicos le están dando cabida a este personaje? ¿Pero por qué? Porque hay que recordar que incluso hizo, puso un sketch con el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que fue un sketch nefasto. ¿Pero por qué? ¿Es cercano al poder Chumel Torres? Bueno, ¿al antiguo régimen? Claro que sí, ¿no? Chumel Torres, y bueno, para muestra el tuit que posteó, ¿no? Acerca de cuáles son sus convicciones políticas. Y aparte creo que tiene mucho espacio en estos medios de comunicación, porque el humor que presenta como irreverente, ¿no? De alguna forma le da clics y le da likes. Y hay un gran número de personas que siguen a este personaje porque piensan que es un personaje satírico, ¿no? Que hace una crítica argumentada al poder. Y en realidad lo que vemos es que su Twitter, por ejemplo, es un blog en donde hacía puras estupideces, ¿no? Hace rato Alfredo preguntaba si podíamos investigar su trayectoria. ¿Pero qué trayectoria va a tener un hombre que se la pasa haciendo comentarios racistas, ¿no? Acerca de si somos morenos, pues perdón, pero el 100% de la población mexicana, ¿no? A excepción de los que viven en la Miguel Hidalgo, son morenos, ¿no? Él nació en el norte de Chihuahua. Dice que en dos comunidades de Cholos, bueno, pues no se le ve nada, ¿no? Porque si hubiera crecido y nacido en un barrio así, seguramente no estaría publicando comentarios como a la chica de encanto, ¿no? Este muñequito moreno, colombiano, al que dijo que había votado por el presidente López Obrador. Y eso es una burla hacia la población, porque entonces ellos piensan que el pueblo es estúpido, ¿no? Que el pueblo como es moreno, como es ignorante, entonces no sabe elegir a sus gobernantes. Más bien, el pueblo ya ha dicho que sí sabe, ¿no? Y qué es lo que quiere. Y tan es así que el presidente López Obrador sigue teniendo una gran aceptación, a pesar de que todos los medios hegemónicos, como mencionas, Televisa, TV Azteca, Imagen, ¿no? Diario no pasa ningún día en el que no tengan una nota que ataque a la cuarta transformación o a alguien de ellos, ¿no? Entonces, este personaje tiene espacio en estos medios porque a final de cuentas representa los ideales de estos medios, ¿no? Marta, perdón que te interrumpa, pero dice Chumal Torres que es izquierda, o sea, no es racista, él dice que no. ¿Esto no contrasta con lo que dijo el presidente López Obrador, que es el ideólogo del conservadurismo? Bueno, es como esas personas de la clase media que, bueno, esas personas pobres que se dicen de la clase media, ¿no? Y en realidad a final de mes se dan cuenta que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir el nivel B de la clase media. Entonces, ahí vemos que Chumal Torres tiene una percepción de la realidad pues totalmente, no sé de dónde la saca, ¿no? Pero estos personajes también me parecen muy convencidos de lo que piensan, ¿no? No, no, Marta, no están convencidos, no están convencidos. No, ya iban. No, no están convencidos y yo me voy a poner aquí, a lo mejor me van a quemar, pero no me importa, porque para mí Chumal Torres es mucho más que un tarado diciendo barbaridades en su canal de YouTube. Desde mi punto de vista es un sujeto avieso, que no inteligente porque sabe perfectamente las idioteses que difunde. ¿De dónde salen? Se pregunta Marta. Yo no sé de dónde salen. Sí sabemos de dónde salen. Sabemos que salen del dinero que le paga Alejandro Ramírez, del dinero que le paga Claudio X. González, que lo promueve y que lo publicita, y todos estos medios de comunicación corporativos que no levantan. Entonces es más que un tarado diciendo imbecilidades. Aquí sí es simplón, es un barbaján. Diríamos aquí en mi barrio es un tipo tratando de darse baños de pueblo. Pero ¿cuál es el problema? Que a mí eso es lo que me parece más peligroso. Que el tipo sí sabe que está dando opiniones sesgadas. Sí sabe, y lo sabe muy bien, que está tirando odio. Sabe perfecto que está lanzando opiniones ignorantes. Pero el problema es que también sabe que eso impacta. Impacta en el grueso de la población. Es decir, lo siguen millones de personas. Y si hace afirmaciones sesgadas, si lanza diatribas, si emite opiniones estúpidas, ignorantes, lo peligroso es que impacta directamente en el imaginario. Y por eso lo alquilan. Y por eso le pagan. Y por eso me parece a mí muy, muy peligroso. Porque es un estúpido con iniciativa. Es un tipo que entiende muy bien el libreto. Que cuando tú ves una de sus taradeces, pues sabes muy bien que hay detrás un sponsor, ¿no? Hay patrocinadores, hay lana, todo este producto que es, él lo entiende perfecto. Por eso digo que es más que un idiota, ¿no? Parado frente a un micrófono. Es un idiota, sí, pero con conocimiento del poder que puede tener. Y por eso de inmediato empieza a tuitear. Bueno, eso lo digo yo, pero a lo mejor ustedes piensan otra cosa. A lo mejor siempre dice que se ata los cordones de las agujetas y no se los ata bien y se cae, ¿no? No es ese tipo de estúpido, ¿no? Bueno, en eso tienes todísima la razón, porque él ha sabido ocupar sus redes sociales muy bien, ¿no? Pero yo me refería que él está muy convencido de que en realidad la derecha es la libertad para el país, ¿no? Y en realidad todas estas posturas que manifiesta en Twitter, como su rechazo disfrazado hacia los morenos, disfrazado de humor negro, ¿no? Implícitamente Ricardo denota un racismo interiorizado, ¿no? Y que eso sí viene con el proceso de la colonización. Y por eso, y creo que este hombre tiene tantos seguidores por las mismas razones que las personas piensan que no es importante saber la historia, ¿no? Que piensan que no es importante esta postura política de que el presidente intente que le regrese en el penacho, pues sí se importan, porque son cosas simbólicas, ¿no? Son cosas que terminan totalmente con esta ideología eurocentrista, ¿no? En la que el blanco tiene más privilegios. O sea, desafortunadamente es así en México. Que no lo percibamos es otra cosa, ¿no? Pero para prueba, las personas que pasan en... Yo no he visto a conductores morenos, ¿no? En Televisa, por ejemplo, ¿no? O no he visto en... Casi todos son muchachos blancos. Mujeres guapas, ¿no? Toda esta cosa tiene que ver con esa construcción, ¿no? De cómo nos percibimos a nosotros mismos como una sociedad agachona. Como ya lo decía Paz, ¿no? Un híbrido, ¿no? Que no termina ni de ser blanco, ni de ser mestizo, ni de ser indígena, ¿no? Entonces creo que Chumel tiene también muchos seguidores por la misma razón que hay ultraderechistas en Ucrania, ¿no? O en Francia con Marine Le Pen. O Vox en España, ¿no? Porque hay gente que en realidad piensa e interioriza estas cosas como ciertas, ¿no? Y están convencidos de que el aborto es algo que va en contra de la creación, ¿no? Sin tener en consideración si fueron mujeres violadas o si fueron abortos involuntarios. Por eso existe el PAN, ¿no? Porque hay personas que quieren regresar a esos valores tradicionales y no entienden que la sociedad evolucionó y que por tanto necesitamos otras alternativas y otras políticas, ¿no? Pues ahí está Pepe Fuentes. Lo pinta muy bien y lo pinta de cuerpo entero Marta. Marta. Bueno, entonces le pregunto a Carla. Porque te tocaba a ti, estimado Ricardo. Ah, no, yo tengo mucho que decir de Chumel Torres o... Pero es que yo voy a hacer puras preguntas retóricas. Yo voy a hacer puras preguntas retóricas porque este tipejo, de verdad, ¿le importa la violencia y la misoginia que critica? ¿Le importa de verdad? ¿Le importa que se radique la violencia? ¿Que las personas no tengan empleo? ¿Le importan los niños con cáncer? ¿Le importa eso? ¿O en realidad está pensando en ganar likes, suscriptores? Sabe muy bien, por eso digo que es un estúpido maquiavélico, porque presenta esta narrativa sesgada a propósito y siempre está mirando a las clientelas. Siempre está pensando en decir algo sobre López Obrador, sobre la cuarta transformación. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay buenos inversores, ¿no? Ahí está Gustavo de Hoyos, por ejemplo, a quien le gustaría mucho la narrativa de odio de este personaje y pues lo llamaría a filas. Está Claudio X. González, está toda esta gente y entonces se paga bien. Decían por aquí palabras fuertes, ¿no? Es un prostituto, así lo decían, lo dice el público. Yo lo traigo a la mesa. Pero, bueno, ¿a ti te parece que este personaje, este ingeniero Torres del que nos acota Pepe Fuentes, sí es auténtico, Carla? ¿Es un personaje preocupado por la desigualdad? ¿Lo es en realidad o es un fantoche más? Por eso yo dije que iba a ser puras preguntas retóricas. Es un fantoche más y como lo dije hace un rato, este hombre salió a la fama por un tuit. Y como muchos de los ahora influencers ven que ahí está el dinero y pues entonces ¿en dónde me quedo, no? No es que le interesen las causas justas, no es que le interesen los niños con cáncer, no es que le interese la gente pobre porque se burla de ella. Simple y sencillamente, pues sí, como bien lo dijeron en el público, es un prostituto porque pues sí vende su espacio que tiene, la fama que tiene, la, bueno, sí, sí, la fama que tiene con sus seguidores, pues para comentar de lo que sea, ¿no? Obviamente su principal blanco es el gobierno de López Obrador e incluso López Obrador por sí mismo, como persona, como ya lo hemos comentado aquí, a veces ya no importa si es el gobierno o es su administración, sino su persona en sí. Y pues este, vio que ahí está el dinero, vio que varios preferían su medio para causar, para generar odio, para sembrar odio y pues le pagan, él tiene dinero, no le interesan las causas justas, él mismo se ríe de ellas. Yo creo que es solamente un tema monetario, creo que las redes han dado mucho para eso, muchos se han hecho mucho dinero a través de las redes sociales, porque pues obviamente a partir de que empezaron a monetizar, pues ahí muchos encontraron una fuente, ¿no? O sea, él no lo hace por difundir una buena causa con sus seguidores o con los mexicanos o con los jóvenes, que son la mayoría de sus seguidores, lo hace porque ahí está el dinero y pues obviamente, como lo he dicho aquí muchas veces, eso es lo que mueve a muchas personas, no mueven las causas, mueven el dinero. Pues entonces lo que estás describiendo, lo que se está describiendo aquí es lo que dice López Obrador, ¿no? Es un simulador, es un simulador porque yo he conocido a muchos falsos profetas que se plantan en un estrado frente al público, se conduelen del dolor ajeno y tras bambalinas piensan y hacen todo lo contrario, hablan de probidad, hablan de ética, hablan de respeto y tras bambalinas hacen otra cosa. Y entonces, ¿eso qué es? Es un simulador, pero este simulador es peligrosísimo porque desde mi punto de vista lo sabe y lo sabe muy bien y sabe que es un perro de pelea que lanzan... ¿No es usted a los perros? No, bueno, pues un perro de pelea rabioso y feo y caricaturesco, pero es muy peligroso porque él sabe muy bien que es un sembrador de odio. Lo sabe perfecto. Sabe que nadie lo va a sentar aquí en los datos duros. No nos aceptaría una invitación, pero no por que tuviéramos pocos seguidores. Aunque tuviéramos muchos seguidores, no nos aceptaría una invitación porque no sabría un cacahuate de los planteamientos serios que le plantearíamos. No sabría hacer una defensa y una crítica sustentada, argumentada. Él está acostumbrado a pensar en blanco y negro, a exaltar a las figuras que sus patrones le dicen y a morder a las que le dicen lánzate sobre ella. Y entonces eso me hace no solamente que me caiga mal, sino que me preocupe porque yo voy viendo cómo van creciendo los seguidores, cómo lo van inflando, cómo le van metiendo dinero porque de inmediato se pone en tendencia. Y eso pueden decir es que el público que lo sigue es tonto. No, no es solamente el público porque yo de verdad voy conversando con la gente y nadie me dice yo soy seguidor, yo soy seguidora de las reflexiones de Chumel Torres. No conozco a nadie, pero a nadie, a nadie es nadie. Yo a este tipo, oye, ¿qué tal te cae Chumel Torres? Yo sí. ¿Quién es ese? ¿Tú sí? Sí, yo sí, porque quizás porque mis compañeros o no sé por qué los seguirán, pero yo conozco primos, voy a quemar a mis primos, ¿no? No, pues mis primos lo admiran. Mira, mi prima, mi prima, puta, lo admira y hasta habla igual que él, etcétera. Sí, nos voy a quemar a toda mi familia. Yo soy como la oveja negra ahí en la familia, pero sí en el Chumel Torres. Ahí dicen que es... Perdónenme el exabrumto, pero déjenme presentar a Ariadna Cantarell porque quiero que ahorita ya que estamos en esto, que nos dé su punto de vista también. Déjenme integrar a la mesa. Ariadna Cantarell, ¿cómo estás? Yo sé que tú traes otro tema ahí muy interesante y nos vas a platicar de él, desde luego, pero quiero que nos des tu opinión también sobre Chumel Torres. Tu audio. No te escuchamos. Híjole, se escucha cortado. Se escucha cortado. No escuchamos. Bueno, ahorita que... A ver si Alexis la puede auxiliar. Pero bueno, Marta, Marta, sigamos con Chumel hasta que esto... Hasta que quede desnudo, desnudo así completamente y que diga no es el tonto cualquiera. O sea, porque no es este tipo un... Digamos, un personaje cándido, distraído, pues no tendría esta mentalidad de hacer el mal. Que te le digan, a ver, el libreto para joderme a la población, pero me lo está pagando mexicanos contra la corrupción. Me está pagando México Evalúa. Me están pagando esto y yo sé perfectamente que esa no es la realidad. Pero le voy a contar a la población el libreto que mis empleadores me dicen. Eso es siniestro, ¿no, Marta? Claro, por supuesto. Y como dices tú, Ricardo, es maquiavélico, ¿no? Aparte, Chumel Torres no está solo, ¿no? Tiene un equipo, una productora con sede en Monterrey y otra en Mérida, ¿no? En 2017 él reportaba 22 mil pesos mensuales de sueldo, ¿no? Habría que ver cuánto creció y quiénes son sus patrocinadores porque en ese entonces él decía que tenía 40, HBO le quitó el patrocinio luego de estos comentarios pues racistas, ¿no? Contra la población negra y morena y afrodescendiente. Y entonces habría que ver ahorita quiénes están pagando esos libretos, ¿no? Y quiénes le pagan a sus empleados y este programa que dice El Pulso de la República para que continuamente o hagan de su tema de conversación cualquier causa que la oposición tenga contra López Obrador, ¿no? Recordemos cuando él contestó yo no soy médico, ¿no? En relación a los padres de los niños con cáncer y hoy en la mañana tuitea que iba a pasarle al presidente los niños con cáncer, ¿no? Entonces vemos cómo es un personaje que va con la corriente, va tras el dinero, va tras los likes y justamente basa sus likes en estas controversias, ¿no? Que sabe que van a agitar a una población que está cansada del clasismo y del clasismo en México. Ariadna Cantadel, dinos qué piensas sobre Chumel Torres. Híjole, este, pues yo pensaba primero que era un cómico y luego resultó que se crea una lista política, no sé de dónde, no sé por qué, no sé qué, a quién se le ocurre levantarlo como analista político, pero me parece alguien bastante detestable, la verdad. Me parece que toca temas muy sensibles de una manera incorrecta todo el tiempo y que eso no se le puede permitir hay mala conexión con la Ariadna. Bueno, pues ya vamos cerrando, ¿no? Pepe Fuentes, yo nada más o sea, cierra Pepe Fuentes, cierra Carla, cierra Marta, a mí este tipo me parece un trapero porque porque a mí me me da me causa repulsión, me causa repulsión porque no entiendo y tampoco entiendo esto que dice Pepe Fuentes de que hay la prima que lo admira y habla como él porque veo al fantoche indignándose por la violencia de género pero por otro lado en sus en sus cápsulas pide nudes ¿no? pide nudes y que le den para adentro a un a un a un sujeto ¿no? así literal ha pedido que violen a un sujeto o sea estupideces así y entonces eso lo hace no solamente un tipo hueco por eso me preocupa porque no es un hueco es un es un maquiavélico como dices Marta pero bueno son mis consideraciones y son muchas consideraciones y al al cacahuate con el tipo que entró aquí dijo ay si van a criticarlo si van a insultarlo sepan bien su trayectoria esa es su trayectoria la trayectoria de un simulador de un tipo perverso de un sujeto abyecto que se se presta no tiene ética no tiene moral y para que le porque le paguen difunde cualquier tipo de 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 bajeza no porque no no difunde argumentos difunde bajezas y bueno pues esas son mis consideraciones les va a ustedes bueno yo quiero agregar una para que concluya carla estimado ricardo vemos que muchos canales pues tienen muchos seguidores en el caso de chumel ahorita me acabo de meter tiene casi tres millones ¿cómo es posible que ese tipo de canales carla tengan tres millones cuando hay canales como regeneración mx o otros canales por ejemplo sin censura que no que no pasan del de dos millones o sea ¿cómo es posible que este tipo de canales si tengan muchos seguidores serán bots o si serán seguidores de carne y hueso querida carla ¿con qué concluyes? pues yo creo que son de ambos la verdad es que no hay que dudar que también compre sus seguidores ¿no? pero yo tengo una frase que es darle poder a un idiota por supuesto que idiota cambiaría por otra palabra más fuerte pero me parece que que chumel torres es un muy buen ejemplo de este tema porque bueno de esta frase porque pues justamente sus patrocinadores le dan cierto poder y sus seguidores le dan cierto poder y me parece también que es un sujeto peligroso porque hay quienes están persiguiendo o quienes están siguiendo o quienes están aplicando sus propias ideas entonces lo malo no es él lo malo es es las personas que le dan que le dan poder y que le dan espacio a este hombre que le dan sus reflectores porque pues si no lo siguiéramos simple y sencillamente no habría quien le pague por decir tonterías ¿no? y por supuesto este sujeto a mí me parece totalmente deleznable porque pues ha hecho apología de la muerte del racismo de muchos delitos ha sido ofensivo con las mujeres con el propio presidente cuando cuando se volvió a contagiar de COVID es un un sujeto que que difunde odio que reparte odio que que pide a los demás que odien también que sigan causas estúpidas yo creo que si realmente le preocupara los niños con cáncer estaría haciendo algo por ellos y no nada más señalando a un gobierno ¿no? yo creo que que podría tomar cartas en el asunto y para mí simple y sencillamente es el ejemplo de mi frase y es dale poder un idiota y resulta un chumel Torres perfecto querida Carla ¿dónde podemos seguir? yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z y estoy aquí martes y jueves también como siempre los invito a que le den una vuelta a la sección de opinión en Regeneración MX que hoy justamente hay un hay un tema que que es este relacionado con este tipo de personajes entonces por ahí los invito a que se den una vuelta a la sección de opinión muchas gracias Carla fue un gusto tenerte como siempre Marta ¿con qué concluyes? yo bueno hace ratito me llamó la atención esta pregunta que decía entonces la culpa la tiene Chumel y no el gobierno de AMLO de Alonso y pues la culpa no la tienen ellos la tienen ustedes que no leen ustedes que consumen sus redes sociales ustedes que votan esos políticos ustedes que se dejan guiar por lo que dicen Loret de Moll lo que ven en Televisa lo que ven en noticiero de Ciro entonces la culpa no la tienen ellos muy bien dicho la tienen ustedes porque ustedes como consumidores deberían de ostentar ese poder lo tienen pero desafortunadamente les da risa lo que dice Chumel les da risa que se burle de un niño que ni siquiera sabe que la gordura está impuesta por nuestra sociedad como si fuera algo malo la culpa la tienen ustedes los consumidores que permiten que este tipo de personas como dijo Carla que hacen apología al racismo al odio que tienen super comprado este discurso de ser blanco y todas estas cosas ustedes que no tienen importancia en la historia porque si leyeran y se interesaran en la historia entonces México la realidad mexicana sería totalmente distinta muchas gracias Marta Rojas pues no sentimos el temblor pero ya sentimos aquí el sismo bajo los pies con esa respuesta categórica y contundente que nos das ¿dónde te seguimos Marta para seguir escuchando estas cosas tan claras y tan duras? yo estoy aquí en Regeneración en Arte y Cultura amigos y nos vemos todos los martes y jueves en punto de las 4 aquí en los datos duros y en redes sociales en redes sociales estoy como arroba trineando libros en Twitter ahí podemos seguir dándole